Si él te deja sola, yo voy por ti Te llevo a la luna, porque tú eres mi bebé Y dale un dos, tres, no vamos bebé Vamos pa' Córdoba a tomar coca con Fernet Sabes que soy el único que se atreve Pa' mi no eres un nueve, eres un diez Loco por tu figura, me encanta tu cintura Me envuelves con tus besos, enamorado de todo tu cuerpo Loco por tu figura, me encanta tu cintura Me envuelves con tus besos, enamorado de todo tu cuerpo Loco por tu cuerpo, te quiero comer entera Ese bobo te toca, pero no como quisieras Sabes que con un mensaje me tiene en la puerta Pero tiene miedo de que el bobo lo supiera Y si lo sabe no importa, yo no soy celoso Si se aguantan los disparos, yo soy generoso Conmigo es distinto, todo es maravilloso Yo no soy como ese, yo no me hago el famoso Si tanto me quieres a mí, ¿por qué no lo dejas? Si quieres ayer te ve y te haré lo que tú quieras Loco por tu figura, me encanta tu cintura Me envuelves con tus besos, enamorado de todo tu cuerpo Loco por tu figura, me encanta tu cintura Me envuelves con tus besos, enamorado de todo tu cuerpo Tú eres mía y lo tienes que entender Sigo pendiente al celular, esperando ubicación para poderte tener Y dale, vámonos pa'l hotel, vivamos una aventura y olvídate de él Quiero volverte a tener, yo sé apreciar cada parte de tu piel Loco por tu figura, me encanta tu cintura Me envuelves con tus besos, enamorado de todo tu cuerpo Loco por tu figura, me encanta tu cintura Me envuelves con tus besos, enamorado de todo tu cuerpo